Música Música Canto yo con alegría, canto yo con alegría, la foto de esta colera, donde se guía el alfabeto, el olivo y la chumpera. Canto yo con alegría, la foto de esta colera, donde se guía el alfabeto, el olivo y la chumpera. Con un carro de vieja voy pa' tolero, como no tiene diente no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, con un carro de vieja voy pa' tolero. Música Música Te quiero más que a mí, maire, te quiero más que a mí, maire, es un recado mortal. Música Música